ea como estamos amigos saluditos 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 soy tu amigo sergio martínez ya saben el paisa recorriendo los caminos que mando a pavimentar el amigo mando el lópez obrador más conocido popularmente como amlo estamos llegando a la cumbre esta cartera es la que va hacia peras san miguel peras lo pidieron y aquí está amigos aquí está el documental san miguel peras camino pavimentado por amlo bueno con los recursos del pueblo mexicano chingado pero esta vez se lo dio a los municipios para que ellos administrarán hicieran sus caminos él se siente orgulloso porque aquí en oaxaca hacemos la chamba bien y la verdad si la hacemos bien pero tenemos algo muy en claro hemos sido desunidos amigos de paisano a paisano tenemos cuantos 500 y tantos municipios así de desunidos estamos pero bueno hoy me tocó grabar la pavimentación de san miguel peras hacia sachila oaxaca de juárez tierra de mujeres hermosas de hombres trabajadores la verdad está muy bien el lugar el lugar está bonito los pinos se ven hermosos con esta carretera se ve todo bien 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 chévere que chévere pues voy a mostrarle cómo han quedado los caminos de oaxaca de juárez por ahí si alguien tiene duda de que si si hacemos bien las cosas en oaxaca las hacemos bien la verdad muy bien muy grueso el pavimento de las pocas obras que se han hecho bien en oaxaca más tarde voy a grabar un vídeo donde está una pavimentación que hizo el gobierno de ahora sí que no es por la puede echarle ahí al al pri pero ahorita les voy a mostrar las empresas que trabajaban era una basura es una vasca de carretera la verdad las que elaboraron anteriormente y ahorita se los voy a mostrar porque este camino también se va a conectar con uno que ya traían empresas que hidrataron años y años para poder pavimentar un poco y una parte ni la terminaron pero bueno ahí les voy a dejar el vídeo más tarde ahorita me toca grabar lo que es la pavimentación de pera a san miguel peras hacia sachila oaxaca san miguel peras le va a beneficiar a santa inés del monte bueno ya está beneficiado santa inés del monte con el otro para la otra pavimentación a la cumbre clavellinas a toda la gente que va para contreras que ocupa este camino para pensamiento a liberar para guatzolotipac para todos temas cal todos esos lugares la brujería de esos lugares seguimos todavía gente trabajando todavía hay esta actividad de lo que se está haciendo de la carretera a unos despacio porque hay gente trabajando ahí vemos que todavía están cambiando cambiando de eso se trata no que demostremos que en oaxaca sabemos trabajar que si alguna vez nos criticaron por flojos aquí está la muestra sabemos trabajar bien le echamos ganas tenemos bellos lugares ahora sí vamos a poder visitar mejor oaxaca porque ya hay mejores accesos yo recuerdo que en esta parte no es sin exagerar pisabas y era la polvadera una polvadera enorme te picaba la nariz de tanto polvo que que levantaba el carro era muy complicado era un polvo muy 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 finito quienes habían transitado en esta parte me van a dar la razón porque ya saben cómo se ponía en esta en esta área mucho polvo demasiado polvo mucho mucha piedra también donde no se podía este transitar bien en una parte de por acá también este en tiempo de lluvia se hacía demasiado lodo y había veces que no subía el carro no era una batalladera para para poder transportarse en temporada de lluvia porque también es complicado como es tierra se hace como chicle pero bueno le estamos grabando comentando cómo era la pavimentación pero más allá adelante vamos a ver dónde termina y van a ver realmente cómo es la carretera en esta parte pero bueno espero que nos dejen sus comentarios productivos negativos no queremos negativos déjenos hay un comentario productivo y este no te olvides de suscribirte al canal de paisano a paisano no te equivoques de paisano a paisano ahí nomás más acá adelante vamos a ver la culminación de de esto porque todavía siguen 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 los sigue el proyecto el próximo año este año perdón dos mil veintiuno sigue la intención de poder seguir pavimentando porque hace falta porque lo requería oaxaca porque oaxaca siempre creyó en un presidente como ese y lo lo está logrando pues ya vemos todavía pavimentaciones frescas y estamos en enero la verdad si ustedes hubieran visto qué tal estaba aquí antes horrible esta carretera horrible horrible mucha piedra baches el carro se maltrataba muchísimo 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 y ahorita pues desplazamos a una velocidad considerable bien aquí termina la pavimentación pero va a seguir por aquí ya se ve que ya están arreglando para que sigan ahora sí les voy a mostrar lo que realmente era antes así eran los caminos de antes todavía falta que culmine esta pavimentación todavía faltan buenos kilómetros pero pues es ganancia no para toda la gente que va para sanmiguel pera ya es un acceso bueno estamos llegando más o menos a donde están las antenas así le dicen el paraje un lugar donde se va uno para para contreras para también puedes accesar a cuatro venados a gachupín a todos los pueblos la verdad beneficia todo todas estas estas pavimentaciones están beneficiando a mucha gente ahora si pueden darse cuenta cómo estaba de golpeado el camino que realmente lo requeríamos así así estaba horrible el pavimento la verdad muy feo es perdón el pavimento del camino estaba horrible en la temporada de lluvia en esta partecita donde vamos a pasar yo les voy a indicar aquí exactamente se hizo un batidero o sea ni de creerlo no pero así es un batidero donde se atoraron carros yo estuve esperando mucho tiempo para poder accesar era un batalladero esperamos que pronto avancen y ya pasa en esta parte que si se pone un poquito complicado y el la terracería miren así está golpeada baches te falta un buen tramo para llegarle a este a santa inés del monte que es donde donde ya está el otro el otro pavimento que lo traían de zachila hacia peras ese pavimento lo construyeron empresas particulares que participaban en licitaciones para para poder ganar pero dejaron incompleto dejaron incompleto una parte y de ahí ahorita les voy a grabar un vídeo vídeo de cómo eran las pavimentaciones de de los del pri ahora las que está haciendo lópez obrador porque realmente es su iniciativa de él es su iniciativa y el recurso de los mexicanos pero fue una iniciativa de él y felicidades parece que está sacando un 10 y le vamos a dejar el vídeo amigos de paisano a paisano soy tu amigo sergio martínez no te olvides en suscribirte y seguirnos en todas las redes sociales como de paisano a paisano ahí nomás quedó compita conosco